Hola amiguitos, amiguitas, amigas en general, espero se encuentren muy muy bien. El día de hoy vamos a hacer una receta con cuatro ingredientes, súper fácil de hacer. Fui al supermercado, vi mango, que va a servir estas galletitas, que son bastante simples, sabor a vainilla, como los conocemos en el país, leche condensada y yogur griego. Es importante utilizar la licuadora para hacer la cremita del mango y para ponernos nuestra receta, yo lo voy a utilizar en este recipiente que tiene tapa porque lo voy a meter a la refrigeradora, no vamos a usar horno, es súper fácil. Y si desean para una presentación más personalizada, dos vasitos como esto o como lo que ustedes tengan en casa. Entonces tenemos nuestra licuadora, el vaso de la licuadora. Lo único que vamos a hacer, ahora vamos a echar el huevo griego y lo que le va a dar el dulce es la leche condensada. Ok, entonces esta es la textura, quiero que vean cómo queda. Ya. Esa es la textura que le podría dar bien la barra de queso crema, pero con el yogur griego lo podemos conseguir, ¿ven? ¿Sí? Entonces, en nuestro recipiente bien limpio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero una capa de nuestra crema, la capita para que cubra todo bien. Vamos a darle un poquito más. Exacto. Y ahora, bien facilito, tus galletitas, no importa si están rotas, no interesan. Vamos a ir poniéndolas así, una al costado de la otra. Y los espacios en blanco los vamos a llenar con esas galletitas rotas que ya tenemos. Con el líquido va a ablandar y va a hacer que la galleta crezca, se hinche. Entonces, aquí ya tenemos ahí, ya ponemos una segunda capa. Esta capa más contundente, ¿no? La última capa se la vamos a dar aquí. Y esto, una vez que está todo cubierto, va a ir a la refrigeradora, no al horno. Por eso les he dicho, este es el postre más fácil de sus vidas. Va a ir a la refrigeradora por unos, una hora o una hora y media, depende de sus gustos y de sus ganas de comer rico. Bien, en una bolsa cualquiera, plástica, la cerramos, no toda, dejamos un espacito así. Y con un rodillo empezamos a achacar. No tengo un rodillo, entonces puede ser con la mano, con la parte de acá, de la mano, la parte posterior, con los dedos. Pero yo tengo un rodillo, no tengo un rodillo. Puedes tener una botella y lo puedes hacer con la botella. O si quieres, si deseas, también lo puedes hacer en la licuadora. Esto es a gusto de cada uno. De un mango, porque esto sobre todo nos va a servir para la decoración. De un mango, he cortado un pedazo del mango con el cuchillo. Si no dominan mucho el cuchillo, mejor no lo hagan y lo hacen sobre una tabla de picar. En este caso yo, ¿qué es lo que he hecho? He cortado en horizontal y una vez que he hecho estos cortes en horizontal, he empezado a cortar en el lado opuesto. Siempre con la punta del cuchillo. Y de la presión, miren, del lado opuesto no se corta nada. Es lo bueno de la pulpa, de la cascarita del mango, ¿no? No haciendo mucha presión. Así, ligerito, ligerito, sin hacer mucha presión. Ahora, desde una de las esquinas voy a empezar a pasar el cuchillo hacia adentro para que salgan mis cortecitos de mango. Y ya prácticamente salen unos rectángulos casi perfectos, si no son cubos. Unos cubitos. Y bueno, hecha la magia. El polvo de galleta lo voy a poner en el fondo. Así un poquito que haga una base. Que haga una base, trato de compactarlo con la galleta, ¿sí? Le voy a agregar uno que otro cubito de mango para que se sienta una base de mango, un cubito. Y le agrego la crema de mango con yogur y leche condensada. Si quieren, le pueden poner una galletita en el medio, para que se sienta su saborcito. Un poquito más de cremita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con una galletita a la mitad, lo agrego así, en pie. Esto se me ronjó. No importa porque en los finales, si tienen que hacer más... Vamos con esta galletita. Ahí, en pie. En pie. Y alrededor, entre galleta y galleta, voy a colocar los mangos. ¿Ok? Los mangos encuadraditos. Ahí está. Igual, esto se va a la refri. Lo dejan que se congele unos 20 minutos. Y voilà. Estas serían nuestras dos presentaciones. Para la familia. Y para mí, viendo mi película. Muy rica para toda la familia. Estos manguitos, si desean, los ponemos acá. Como decoración. Bueno, he visto que también hay gente que le echa limón a la receta. Esto es a gusto, muy personal. Esta es una variante que yo he hecho. Y aquí está. Espero les guste. Y a la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!